Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatemp.com.ar Lo gana el equipo y lo... Porque fuimos los mejores... Fuimos, ahora hicimos un año fantástico ¡Te quiero verde! ¡Te quiero verde! ¡Y estamos en la tercera! ¡Campeón Pechito López! 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 Gracias por ver el video.